Hola a todos amigos de Vidas en Red. Recientemente Turquía derribó un avión ruso alegando que había invadido su espacio aéreo y que habían advertido repetidas veces hasta 10 veces al piloto para que saliera del espacio aéreo. Obama salió en defensa de Turquía diciendo que Turquía tiene derecho a defender su espacio aéreo. Pero el presidente Putin, que no tiene ni un pelo en la lengua, ha presentado varios informes sobre la trayectoria del avión, el hecho de que el avión fue derribado en suelo sirio, no turco, y que el piloto no recibió ni una sola advertencia. Además se han dado informes de que tropas turcomanas dispararon a uno de los pilotos mientras estaba cayendo en paracaídas. El otro piloto fue rescatado por fuerzas especiales rusas y sirias quienes lo rescataron con vida. Esto es un atentado a Rusia y esto es un acto de violencia sin advertencia y una traición de los que se supone que son países aliados. Centenares de miles de rusos pasan sus vacaciones en Turquía. El presidente Putin ha dicho que Turquía es considerado un país no solo vecino sino un país amigo. Pero también ha dicho algo muy importante. Antes de nada quiero decir que evidentemente Putin no es trigo limpio. Putin no es un demócrata, amante de la paz. Putin tiene en su haber muchos hechos muy confusos, enemigos que han sido silenciados, prensa que ha sido silenciada y cuando digo silenciado me refiero a quitarles la vida. Es decir, Putin no es un héroe sin mancha. No lo es. Pero igual que se dice una cosa, se dice otra. Putin no tiene un pelo en la lengua y si tiene que defender los intereses rusos lo dice. Se le puede decir muchas cosas pero no se le puede decir que es un hipócrita. Como Occidente lo es y como Obama lo es y como la Unión Europea lo es. Putin señaló en esa rueda de prensa que dio después del ataque al avión ruso es, número uno, aquí nosotros somos las víctimas. Aquí lo que ha ocurrido es que nos han matado a un soldado y nos han derribado un avión. Rusia en los pocos días que lleva interviniendo contra ISIS ha alcanzado la friolera de 826 objetivos militares entre instalaciones de entrenamiento, arsenales y depósitos de combustible. Depósitos de combustible que están sirviendo para financiar a ISIS. ¿Por qué? Porque ISIS roba refinerías de petróleo y vende ese petróleo a un precio inferior para financiarse. El daño económico que Rusia le está causando a ISIS se estima en medio millón de dólares al día. Por lo tanto ISIS está muy enfadado pero también Turquía. Putin dijo que uno de los países que están encubriendo al terrorismo islámico es Turquía. Ha tenido el valor de decirlo y ha tenido el valor de decir que el hijo del presidente Erdogan Recep Tayyip Erdogan es el que se ocupa del transporte de esos hidrocarburos desde la zona controlada por ISIS hasta Turquía para venderlo en Ankara a un mejor precio y ganar una auténtica pasta. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Está bombardeando las líneas de aprovisionamiento. Cosa que Estados Unidos en todas las semanas que lleva atacando a ISIS no ha conseguido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene la voluntad de destruir a ISIS. No tiene la voluntad. Estados Unidos le está facilitando armamento a ISIS como las 2.500 armas anticarro de bombate que pasaron de Estados Unidos que es el único fabricante a ISIS y destruyeron las columnas de tanques sirios. Estados Unidos ha facilitado que a continuación de esto el Estado Islámico compre una serie de misiles que sean los misiles Pécora 2D capaces de derribar a un avión a 21 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque ISIS está viendo que Rusia le está haciendo mucho daño. La aviación rusa está machacando a ISIS donde más le duele que son en las fuentes de financiación. Cosa que Estados Unidos ni la OTAN ni Europa ha hecho. Y para eso se está armando hasta los dientes. Qatar y Ucrania compraron estos misiles, los misiles pecorados de para ISIS con la bendición de la embajada estadounidense en Doha. Y Turquía también, Turquía se está beneficiando de este negocio del petróleo barato de ISIS. El presidente del hijo turco se está beneficiando y Turquía está ganando dinero con el mercadeo de hidrocarburos baratos. Por lo tanto, ISIS tiene que hacer algo y por lo tanto, Turquía tiene que hacer algo. ISIS derribó un avión de pasajeros ruso cometiendo un crimen incalculable. Turquía ha derribado un avión de combate ruso. ¿Qué va a hacer Rusia? Pues el presidente Putin ya ha advertido que va a haber consecuencias muy serias hacia Turquía. Recordad que Turquía es un país miembro de la OTAN y la OTAN fue consultada por Turquía antes de derribar el avión ruso. ¿Cuál es la lectura que Rusia está haciendo de todo esto? Rusia está haciendo, diciendo y pensando, y lo ha dicho, lo ha dicho el presidente Putin. Cuando Turquía se estaba planteando si derribar el avión de combate Sukhoi, en lugar de hablar con Rusia, habló con la OTAN y dijo, OTAN, tengo a tiro un avión de combate, un bombardeo ruso. ¿Qué hago? Colgó el teléfono y lo siguiente que hizo fue destruir ese avión. ¿Qué es lo que piensa Rusia de la OTAN de Turquía? Pues os lo podéis imaginar. Evidentemente, la situación afecta de lleno al equilibrio de poderes internacional y afecta de lleno a la posibilidad de que haya una confrontación entre grandes potencias, entre potencias nucleares. Esto es muy serio y Rusia está aguantando con mucha paciencia. Pero esto no va a quedar ahí. Ahora ISIS tiene misiles antiaéreos. Y no sólo la aviación militar rusa se ve amenazada, sino también la aviación civil. ¿Cuánto tiempo va a aguantar Rusia hasta la próxima agresión? ¿Cómo va a reaccionar Rusia cuando otro avión, sea civil o militar, sea derribado? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Putin es perfectamente capaz de defender los intereses de su país, cueste lo que cueste. Ahora Rusia está sola liderando el ataque contra ISIS. Liderando el ataque contra ISIS, mientras Obama y Europa se les llenan la boca diciendo que van a dar guerra sin cuartel a ISIS. El senador McCain apareció fotografiado con terroristas de ISIS. Por cierto, cada vez que el senador McCain aparece fotografiado en algún país extranjero, algún gobierno cae. La persona que reconoce que quizás se han equivocado en su política exterior de alianzas. Está claro, ISIS es un perro rabioso creado por Estados Unidos y por Occidente para cumplir un objetivo muy claro, luchar contra Irán, luchar contra Siria. Pero este perro rabioso da mordiscos a todos lados y sus mordiscos han llegado hasta el mismo corazón de Europa. Y ahora todo el mundo se pregunta qué hacer. Y mira a Estados Unidos preguntándose qué hacemos Estados Unidos y Estados Unidos no hace nada. No ha hecho nada y el único país que está combatiendo el terrorismo es Rusia, aunque a los occidentales se nos caiga la cara de vergüenza. Es una vergüenza que el único país legitimado moralmente por sus acciones es Rusia, mientras que nosotros no hacemos nada. Nos han pintado a un Putin malo y a un Obama bueno. Pero esto es pura manipulación, amigos míos. Es pura manipulación. Ni Obama es tan bueno ni Putin es tan malo. Hay muchos grises en esta historia. Pero lo que sí es cierto es que si alguien está haciéndole daño a ISIS, no es tu país ni el mío. A no ser que sea ruso, porque Rusia sí lo está haciendo. Mucho me temo que el equilibrio internacional es mucho más frágil de lo que nos quieren hacer ver. Mientras tanto, en España se ha prohibido hablar de terrorismo y de guerra porque el día 20 de diciembre tenemos elecciones nacionales y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está obsesionado en hacernos creer a los españoles que España da bien, que estamos en la senda del crecimiento y que el paro se está reduciendo. No quiere que haya otro mensaje. Mientras tanto, y esto lo digo para la gente que me ve en otros países, el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia del gobierno, no va a participar de debates. Algo que sería impensable en Estados Unidos o en otros países. Nuestro presidente del gobierno manda a la vicepresidenta a lidiar en esos debates porque él no tiene ni la capacidad ni el valor de hacerlo. Evidentemente, el mundo está al revés. El mundo está al revés. Así que, amigos, no solo leáis las noticias, sino cuando leáis las noticias, preguntaos a quién beneficia lo que está ocurriendo, porque eso es seguramente lo que esté pasando. Un saludo, esto es Vidas en Red y hasta pronto.